En principio transmitir las felicitaciones a la comisión directiva y al equipo del intendente municipal, quien como ustedes saben está de licencia, así que me ha tocado estar a cargo en este acto, destacar la labor del club que ha hecho, como bien ha dicho Guillermo, la gestión y el municipio siempre ha estado presente porque apuesta al deporte, así que para ser breve y no demorar al acto, felicitar a Guillermo, a la comisión, al director técnico, al equipo y bueno, muchos éxitos porque como ellos dijeron esto es un logro para las dos comunidades, tanto para Plaza Wincol como para Cutralco. Bueno, para nosotros es un gusto poder compartir todo lo que tenga que ver con el deporte, creo que el deporte, lo decía con mucho sentimiento y con mucha comprensión y con mucho conocimiento, acá mi amigo, que la cultura del deporte nos va a salvar como sociedad y esto no es una palabra menor y esto no es una cuestión menor. Por eso es tan importante que los gobiernos, tanto nacionales, provinciales como municipales, se comprometan con el deporte. El compromiso tiene que ver con la inversión en infraestructura, tiene que ver con la inversión en equipamiento, tiene que ver con la promoción y el apoyo a los viajes, a la participación en distintos torneos, a los clubes federados, a los clubes de barrios. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad. O sea, vivimos momentos muy duros, momentos complicados, con la inseguridad, con la exclusión, con el alcohol, con la droga. Y me parece que el gran desafío que tenemos como sociedad es trabajar en ese sentido, ¿no? Que el deporte y la cultura sea una política de Estado. Y tratamos nosotros, junto con Plaza, siempre hemos tratado de colaborar con los clubes. Por ahí recibo algunos tirones de orejas yo con los concejales porque les ayudó en el Club de Plaza, pero nosotros no estamos ayudando en el Club de Plaza, estamos ayudando al club que contiene a los chicos, que son muchos de Plaza y muchos de Cutralcó, como igual muchos de Plaza vienen a jugar a las canchistas de Cutralcó. Nosotros somos hermanos como ciudad y tenemos que trabajar juntos. Y ojalá que esto se siga repitiendo en cada uno de los clubes, ¿sí? Que tenemos un destino común pero que fundamentalmente tenemos la gran responsabilidad de construir una sociedad mejor. Sin cultura no se construye una sociedad mejor. Sin una conciencia cultural no hay sociedad mejor. Así que bueno, los felicito. Los felicito por este sueño que tienen. Decirles que en este sueño nosotros, desde donde seamos capaces, vamos a acompañar. Porque ese es el compromiso que tenemos con el deporte. Fundamentalmente con los jóvenes porque es el desafío que tenemos como autoridades. Ustedes como autoridades de los clubes. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de estar todos juntos. Así que un fuerte abrazo y éxitos para el campeonato que empieza. Y éxitos para los sueños que tenemos para el futuro, para la nación. Muchas gracias. La palabra del Intendente Municipal de la Ciudad de Putaico, el profesor Ramón Solano Ruyosico. Gracias. Gracias.